Doña Mayra Mejía llegó a las oficinas de Canal 6 en busca de ayuda para encontrar a su hermana que se ha perdido. Se llama Blanca Rosa Mejía y desapareció el viernes 18 de mayo. La señora parece de Alzheimer. Y le pido por favor a cualquier persona que la mire, que nos llame al teléfono 98 59 88 51 y al otro número es el 99045416. Ella padece de Alzheimer. Si usted la mira, por favor, llámeme a cualquier hora, no importa la hora, yo la voy a atender. Y si no, llévela a una posta policial o llame al 911. Pero por favor, ayúdeme a encontrar a mi hermana. Ella se enferma, ella no recuerda ni reconoce los lugares donde está. Por favor, ayúdenos a encontrar a mi hermana. Yo se lo voy a agradecer mucho y Dios se lo va a recompensar en gran manera. Ni a usted ni a sus hijos lo reconocían. Ni a mí, ni a mis hijos, ni a nadie nos reconocía ese día que ella se desapareció. Por favor, ayúdeme a encontrarla. ¿Dónde desapareció ella? Ella... Sí, ella desapareció de la colonia Rafael Leonardo Callejas, sector Rivera Hernández. Y ella no le puedo decir cómo anda vestida porque ella se cambia de ropa. Al parecer la han visto y la hemos buscado, pero nos dicen que ya anda con otra ropa de la última vez que yo la vi. La última vez que yo la vi andaba con una blusa azul, bandera y andaba una falda gris con florcitas. Si usted la mira, por favor, ayúdeme, llámeme o llévela a la posta policial más cercana porque la denuncia está en todas las postas para que la puedan recibir como desaparecida. Gracias. El llamado es para las personas que la hayan visto reportar al 9859-8851 y 9904-5416. En cámaras, Denise Eduardo Mengíbar, Judit Reyes, Noticéis.